Con la finalidad de dar a conocer las intervenciones y los resultados de la gestión de la entidad, la Personería de Río Negro presentó a la comunidad la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2020-2021. Culminamos con nuestra rendición de cuentas a la comunidad y solo queda agradecer a toda la comunidad rionegrera por la gran acogida que ha tenido la Personería Municipal durante este tiempo de servicio. Seguir comprometidos con nuestra comunidad para seguir avanzando y cada día poder seguir llevando procesos de formación y capacitación a todos los grupos organizados e intervención a todos los sectores de la sociedad. Hoy nos vamos con un balance súper positivo. La comunidad rionegrera reconoce las actividades y la función que realiza la Personería Municipal, no solamente como garante de derechos humanos, sino también como protectora del interés público y responsable de la vigilancia de la conducta oficial. Para la Personería Municipal es muy enriquecedor llevar estos procesos con la comunidad para poder entender cuál es la percepción que tienen los ciudadanos sobre nuestra labor diaria. En la rendición de cuentas de esta institución participaron grupos organizados e integrantes de diversos sectores poblacionales del municipio quienes dieron a conocer su opinión sobre la gestión de la personería. Bueno, yo creo que esta rendición, o mejor dicho, este espacio ha sido fundamental para nosotros entender qué ha hecho el Ministerio Público en términos de defensa y protección de los derechos humanos. Muy importante entender cómo hay una entidad que respalda y protege a toda nuestra ciudadanía. Hasta este momento me parece que el informe es muy completo, muy detallado. La mayoría de los informes son ladrilludos, son cifras y más cifras, y no termina loco. Pero este informe es muy detallado, es más de calidad y no de cantidad. Entonces, hasta ahora estoy muy contenta con lo que ha sido hasta el momento el informe. Para mí es una experiencia muy positiva, en el sentido de que no había asistido a ninguna rendición de cuentas anteriormente. La verdad es que sí se escucha el informe que da la personería sobre las actividades que ha realizado en este año. Y pues se escuchan y desde luego que se analizarán con tiempo para mirar los aciertos y los aspectos que pronto tengan para analizarse con más profundidad. Dentro del informe, los asistentes pudieron conocer el plan de acción, el cual estuvo direccionado al fortalecimiento de la comunidad a través de la formación e intervención en temas de derechos humanos.